de Óscar González Má, quien es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires. En 1998 funda su estudio de arquitectura en Buenos Aires y en el 2002 decide instalar su oficina principal en el mundo. Participa del mundo académico como profesor titular de los talleres 6 y 10 en la UPC, lo que cierra el círculo de la pasión e interés por la arquitectura. Su trabajo ha sido reconocido y premiado en diversas exposiciones internacionales y Bienales de Arquitectura Internacional. Osvaldo Núñez Carballo es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con posgrados en la Universidad de Roma y en el Instituto de Economía y Humanismo en París. Enseñó en la Universidad Nacional de Ingeniería el taller de diseño y los seminarios de teoría de arquitectura y teoría de diseño. Su práctica profesional estuvo enfocada en la arquitectura escolar y de vigente. Enrique Siriani, reconocido arquitecto peruano, que ha realizado gran parte de su actividad profesional en Francia. Es defensor de la arquitectura moderna y ha transmitido descubrición de la arquitectura con entusiasmo a generaciones de estudiantes. Son muchos los premios y reconocimientos recibidos por su trayectoria y profesionalismo. Y es el arquífice del libro que hoy nos convocan. Fabri Avalu Valiente es arquitecto y maestro en docencia universitaria y gestión educativa. Además, cuenta con tres diplomados en el taller de diseño avanzado de la BPC, por lo cual recibe la propuesta para acompañar y formar parte de la cátedra, junto al arquitecto y maestro Enrique Siriani. Es docente desde el 2013 y ha brindado conferencias en torno a la importancia del dibujo en el que hacer arquitectura. Los dejamos con nuestros comentarios. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, antes que nada, quería decir enormemente la invitación, en especial al arquitecto Siriani. Para mí es un honor estar acá, dando algunas palabras sobre su libro. Yo, mientras estudiaba, era alumno en la Universidad de Buenos Aires. Era obligatorio estudiar los trabajos y los proyectos de Siriani en el año pasado. He tomado algunos atuntes sobre el libro y quisiera compartirlo con ustedes. Al recorrer los talleres de diseño del maestro Siriani, rodeado de sus alumnos y en sus diversos cursos en la BPC, pudo manifestar que se siente un incesante murmullo creativo, como menciona Miguel Cruchaga en el prólogo, cuando ingresa por primera vez a los talleres del Ministerio de Vivienda, por ahí por los años del año 62. Compartiéndose el fervor y entusiasmo que emanaba el arquitecto a los jóvenes profesionales, logrando, como en sus últimos talleres en TVA, un clima estimulante. Estas primeras reflexiones, y sobre todo las anécdotas de Miguel Cruchaga en el prólogo, nos ubican en tiempo y en contexto, inicios de una pasión y búsqueda del arquitecto Siriani que intenta cambiar el mundo con tanta gente. Insiste, tantea, convence, palabras que no permite dejar en el abandono y mantienen vivo el espíritu del hacer. Siguiendo con las primeras líneas del libro, es valioso mencionar las experiencias de aprendizaje de algunos de sus alumnos que reflejan claramente la nueva mirada, un antes y un después de los talleres. El arquitecto Fabri Ávalo nos dice, luego de egresar como arquitecto, sin saber, iniciaría los años más importantes de mi aprendizaje, adquiriendo un legado y una forma de hacer arquitectura. Carlos Ochegaray manifiesta que después de cinco años en el taller TVA, adquirimos las herramientas necesarias para lograr un espacio moderno. Y finalmente, Carlos Díaz comenta, nosotros tenemos la obligación de mantener viva la arquitectura y buscar desesperadamente, con nuestros proyectos, construir el espacio de libertad. Cuando nos involucramos con la mirada atenta al observar sus esquemas, croquis, patrones, medidas, colores y las frases a mano alzada que acompañan los procesos, repite una palabra que tiene una capacidad de emocionar, entender y congregar la arquitectura, compartiendo sus convicciones. Esa palabra es hemos. Hemos tratado, hemos establecido, hemos densificado, hemos prohibido, entre otras. Frases e intenciones que posteriormente han permitido profundizar el conocimiento de los mecanismos que rigen el arte de diseñar y proyectar la arquitectura como manifiestas y tiempos. El libro refleja este proceso colectivo con un grupo de alumnos que en cada uno de los proyectos expuestos de los talleres con una mirada que traspasa el tiempo y el futuro prometedor. Ideas y procesos que podemos develar en cada uno de los ejercicios de los talleres, por ejemplo, la quinta, del tipo al proyecto y a la ciudad, la cultura del espacio público y la lógica del palacio en la municipalidad, el triple con jardín, la eficiencia de artilar casas con jardines en las torres de vivienda. En el centro de convenciones, densificar de una manera pública y finalmente la casa cubo, aplicando cinco puntos de Le Corbusier, entre otros proyectos. La implicancia del maestro en las decisiones que se van tomando en el proyecto es muestra del rol que Silviani tiene en relación a la formación del estudiante. Solo se puede enseñar lo que uno sabe proyectar, no existe otra manera. Y los talleres de diseño avanzado entienden que no hay campo para las derivas. Se construye a través del conocimiento de una manera de hacer la moderna. Los temas y proyectos planteados en el libro ofrecen una visión integral de la necesidad de un país por la arquitectura, por la vivienda y la del edificio público. Temas silvanados por la reflexión en el espacio, la forma y el programa. Para Silviani, plantear un proyecto significa también erradicar la idea de la imagen sostenida por la arquitectura más banal. Establece así un campo de resistencia propio de los verdaderos herederos de la arquitectura moderna. Esta transmisión se realiza a través del dibujo, no como mera representación, sino como un conjunto de ideas silvanadas en la posibilidad de elevar modificado o lo que él llama la construcción consentida. Finalmente, el libro muestra uno de los derroteros menos tenidos en cuenta hoy en día. La posibilidad del regreso de la arquitectura hacia sus fuentes esenciales o por lo que menos o aquellas que cimentaron la idea de una arquitectura más igualitaria y en búsqueda de una mejor vida para las personas. Es un compendio fundamental para estudiantes y maestros que se quieren aventurar en entender el compromiso con la enseñanza y con la arquitectura de uno de los más grandes referentes de nuestro país. Para culminar, volviendo a la mencionada palabra Emos, Sirianni manifiesta en estas reflexiones que acompañan sus croquis una frase que refleja su oficio con gran honestidad. Nos hemos dado cuenta que solo con el trabajo nacen las ideas, pero que nos ayudan para iniciar el trabajo un mínimo de intención y cultura. Muchas gracias. Buenas tardes, un lado público. Voy a referirme a Sirianni, al TDA, y a través, y debido a la experiencia que yo he tenido como contemporáneo de RITE, de haber visto el proceso de desarrollo profesional y de su aporte, ¿no?, a las ideas arquitectónicas y a la expresión arquitectónica, me voy a detener un poquito en algunos antecedentes de este taller, ¿no?, que corresponden a la experiencia francesa, sobre todo, de la vida profesional de Enrique. Hay que entender que Sirianni, además de ser un gran arquitecto, es un gran comunicador, un extraordinario comunicador. Parece no hablar de arquitectura, sino desde la arquitectura. Un torrente de ideas está siempre detrás de sus dibujos, textos y proyectos, de sus clases, de la convicción detrás de sus ideas, de lo que la arquitectura significa para él frente a categorías como la humanidad, la ética, el territorio, el espacio, la construcción, la enseñanza, etc. Para ello, Enrique necesita darle un nuevo sentido a las palabras, y darle un léxico a dos, un pequeño diccionario que establece con el auditorio una comunicación ilustrada con aforismos y metáforas, polinizando con alimentos a veces civilinos, a veces abiertamente provocadores. Sirianni se alimenta de un auditorio atento y ávido de arquitectura, con el que dialoga y normalmente discrepa, con humor ácido o con fingida indignación. El escenario privilegiado para ese intercambio de confrontación ha sido siempre el taller o el aula, donde la palabra y el gesto apoyan su magnética presencia. El TDA no es más que la etapa más reciente de un sabroso viaje por la docencia que se inicia en el año 68 en París, metafóricamente desde la trinchera de los estudiantes de la antigua escuela de Bellas Artes, poco después de que colapsaran las instituciones francesas ante la imploración del Estado, y los estudiantes dejaran los lápices para reclamar libertad y justicia social, el fin de las proyecciones. Maoistas, poetas y rebeldes de todo aquel ajo, en aulas y talleres frecuentemente improvisados, se ven frente a ese extraño profesor que llegaba a las 7 de la noche y permanecía hasta las 2 o 3 de la mañana, proporcionando, sin dogmatismo, ir al grano. Rescatar la arquitectura del espíritu conservador que hasta entonces, bajo influencia, sobre todo del arquitecto Ferré, dominaba en las escuelas de arquitectura francesa. El momento imponía estéticas y metodologías más abiertas a los nuevos tiempos y una visualidad más cercana al judismo y al neoclasicismo, centrando el foco en el espacio, en la luz, en el recorrido. Se van configurando desde entonces los rasgos centrales de su estrategia docente, la importancia del dibujo, apoyada a estos funcionales y seductora de actividad gráfica, y la tendencia a la abstracción en los ejercicios, que permite transparentar parte de los procesos creativos que se suelen acumular en la región subconsciente de la caja negra, mediante la introducción de los temas de vivienda y acusamiento dentro de límites geométricamente predeterminados. Apela a suscitar el interés en la cultura histórica y contemporánea mediante charlas y seminarios complementados con visitas de campo que de manera obligada incluían como primera parada ese compendio de nuevo lenguaje recogruciano que era entonces el Convento de la Tierra. Más de una década después, al lado de grupos de fieles alumnos enfrentados al sistema académico francés, se ven obligados a buscar patrocinios y espacios para desarrollar sus clases. Así se sucede en la UP8 y otros locales por un tiempo en el AUA, su propia oficina profesional, hasta que con arquitectos afines en sus inclinaciones proyectuales y gracias a una favorable reforma académica, crea el Grupo 1, con el que por un tiempo con el que por un tiempo cesa el peregrinaje. Esta gesta, que expresa bien la pasión y fe de Siriaña, pues según una práctica docente radical que en la misión provocó la violenta crítica del ambiente académico reinante, sus audaces barras megaterritoriales y sus intervenciones urbanas contrastaban con las grises, humildes y contextuales intervenciones agujereadas por ventanas que proponía el establishment francés. La libertad y la imaginación y el gusto por proyectar incomodaba a un desconfiado profesionalismo oficial. El Grupo 1 desarrolla un curso crítico que explica un plan todavía intuitivo que traduce términos pedagógicos, un programa coherente y progresivo basado en la experiencia previa. Sus principios eran un objetivo limitado, una pedagogía progresiva, una estrategia de trabajo que se pone a la conceptualización a la creatividad, evitando la influencia de culturas individuales maldiferidas y finalmente una enseñanza colegiada uniformizando métodos de evaluaciones y formando grupos rotativos de profesores. Según Siriaña, nunca hubo tanto talento enseñando tampoco. La metodología es deliberadamente escolar, una puesta en escena multiatral para garantizar la atención del estudiante. El alumno debe ser muy concreto y rápido, mientras Siriaña explica los planos y sentencia de manera provocadora de la manera provocadora que nadie mejor piensa de hacer. Busca encontrar, y aquí lo cito, encontrar las profundidades del subconsciente, el afloramiento de imágenes que provienen de la ética, la psiquis, lo cotidiano y la cultura y arquitectónica. Y luego, en una palabra más, el alumno recoge sus diseños con la sensación de haber estado frente a un oráculo y de haber participado de un misterio que lo sobrepase. Tendrá una semana para reflexionar y tratar de comprender. El taller se convierte en un exorcismo colectivo, en una cruzada reinventada todos los días contra este o aquel enemigo, en asumir la responsabilidad de un espacio a conquistar y donde cada uno tendrá que buscar la respuesta que el taller no le dará. El taller de diseño avanzado tiene pues antecedentes excepcionales, una saga rica de contenido y un combativo protagonista veterano en mil batallas. El taller no llama la atención a la idea en sí y la estupenda edición de su resultado. Hay que agradecer mucho a Miguel Cuchaga, la brillante iniciativa de convocar y acoger a Zuliani para replicar en nuestro medio la experiencia docente acumulada por el maestro y confrontarla con una realidad distinta. Ahora se trata de estudiantes ya graduados, motivados por su interés en la arquitectura, por la excelencia y la innovación, no por incrementar su currículum. Se tienen que enfrentar un medio cultural, electrónico, poblacionalmente avasallado por el deterioro físico, social y político en los últimos tiempos. Encuentro que su existencia constituye un valioso y necesario alto en el camino para repensar la profesión de arquitectura y recuperar los valores que a veces se evanecen en la cotidianeidad. Este no es un hito más en la experiencia docente exiliana. Por primera vez se integra en la idea de alas didácticas y de diseños, entonces, disciplinadamente separadas. En los últimos talleres se trabajó en equipo, estableciéndose entre profesores y alumnos una colaboración que refleja mejor las modalidades y requerimientos actuales del trabajo profesional, la experiencia personal de los alumnos y permite, indudablemente, un aporte exiliano más intenso y prodigioso. En el taller se propone una arquitectura restringida en la definición de su programa y contextualidad y luego la dejada suelta liberada en la ocupación del territorio. Un ejercicio que resulta fascinante de las imágenes que se propone Enrique en la ciudad de edición que nos presenta la UPC, un vehículo gráfico que entrelaza dibujo y texto que documenta la perseverante y magnética obsesión con que construye y expresa sus ideas arquitectónicas. La representación de viviendas y servicios, la torre exenta, la quiza urbana, el recorrido, el jardín, la luz y la sombra, constituye una fiesta en líneas y color de profundidades y reflejos, de opacidades y transparencias, en fin, de una arquitectura que podría llegar a ser. En Cirián no hay ninguna concesión del gracismo que va a parte de la idea y sin embargo el dibujo y el texto adquieren vida propia, independiente de su propósito y contexto. Esta publicación es un viento fresco que nos ature y alienta recordando que se puede soñar con arquitectura, recuperar con la continuación de la profesión el espacio y el territorio de cuyo empobrecimiento y olvido todos somos responsables. Gracias a la UPC por permitirnos disfrutar de estas iniciativas que consiguen la utopía como una realidad posible. Muchas gracias. Buenas tardes también a cada uno de ustedes. Continuando con la con la temática de este libro hay algunas cosas que son importantes que me gustaría compartirles que tienen que ver con el significado que pueden tener para muchos de los que están acá presentes y de repente también para varios que no están presentes pero que han pasado por las aulas del TDA. El TDA en la mayoría de los casos representa un antes y un después. Es una marca quizás en la mayoría una marca en el libro porque ese antes y ese después se debe a muchos aspectos vividos y experiencias guiadas de parte del maestro hay que reconocer que detrás de esos dibujos detrás de esos textos detrás de todas estas imágenes que el libro nos muestra de una manera diversa y también pictórica hay una experiencia hay un conocimiento y como lo menciono y se menciona muchas veces y quienes lo han podido experimentar o han podido pasar por esas aulas pueden reconocer es la coherencia la coherencia que existe entre el pensamiento y la representación del pensamiento la coherencia que existe entre lo que tú quieres o puedes hacer y lo que realmente eres capaz de hacer eso es lo que nos abre al mundo de las posibilidades de una arquitectura que no está sesgada que no está limitada sino más bien abierta abierta a la forma de pensar en todos los aspectos que la arquitectura permite que la arquitectura muestra una de las cosas que me parece a mí fundamentales es reconocer que en los dibujos que ustedes pueden ver a través de este libro hay no solamente también experiencia conocimiento información cultura sino también hay una intención hay una voluntad y es esa intención y esa voluntad lo que hace la diferencia entre los arquitectos generalmente nosotros podemos proponer a los arquitectos un mismo tema un mismo proyecto les podemos como hacen los concursos dar incluso un mismo programa pero ¿dónde está la diferencia? ¿dónde está lo que hace al proyecto ganador? ¿dónde está lo que hace al arquitecto que va a ser reconocido con la misma información con el mismo terreno? pues está en el mundo de las ideas y en el mundo que intelectualmente nosotros somos capaces de crear a través de la arquitectura pues es esa experiencia que acompañada los primeros cinco años bajo una guía pero en los siguientes últimos seis años ya de la mano y de la motivación del mismo arquitecto Enrique Sidiere yo creo que esa experiencia no solamente es indeleble no solamente marca como decía antes un antes y un después mucho sino que también les permite el aprendizaje de cómo llevar a cabo un proceso proyectual la arquitectura académica se ha venido siempre separando vamos a decirlo de una manera en dos circunstancias los que están a favor de la enseñanza de la arquitectura y los que consideran que no hay nada que enseñar que el estudiante o el aprendiz es creativo y tiene la imaginación suficiente para proponer cosas en cualquiera de los dos casos nosotros entendemos que necesitamos de una guía necesitamos de un maestro y el arquitecto Sirianni ha sido esa guía ha sido ese maestro que ha permitido que a través del TDA todos los participantes hayan podido entender y comprender cuál es una ruta que pueden seguir esta ruta guiada por el dibujo un aspecto esencial que este libro también quiere rescatar porque en muchos de los casos se puede suponer o malinterpretar la capacidad de dibujar con la capacidad de proyectar y nosotros debemos entender que los que proyectamos como arquitectos proyectamos el proyecto proyectamos el edificio debemos hacerlo a través de un lenguaje debemos hacerlo a través de un medio y este es el dibujo este libro procura rescatar esa ruta procura darle vida a esa experiencia experiencia que el arquitecto Sirianni siempre ha utilizado los colegas acá sobre la imperiosa necesidad de mostrar esos dibujos mostrar en cada dibujo una intención una idea un pensamiento en cada uno de estos dibujos ver que tienen más que simplemente una demostración de un de un grafismo sino un propósito arquitectónico una representación arquitectónica yo creo que en ese sentido debemos entender que hay muy pocos por lo menos en mi experiencia muy pocos momentos en el que podemos encontrarnos con un libro que nos muestre toda esa ruta que nos muestre todo ese tránsito desde el primer croquis desde la primera línea la primera idea escrita al costado de una línea de repente como hemos podido ver los grandes maestros de la arquitectura y finalmente ver cómo eso se va transformando en el proyecto terminado en la propuesta culminada yo creo que ese es un valor muy importante que debemos entender que trae este libro y que hemos querido recopilar y ponerlo en resumen con cada uno de los proyectos eso y agradecer también a la UPC agradecer a todos los que han hecho posible a los colegas a Oscar el arquitecto Osvaldo por esta este tiempo y esta y esta disposición que han tenido para poder compartirnos también su punto de vista del libro así que ahora sin más preámbulos también vamos a dejar la oportunidad y el espacio que el arquitecto Siriani que nos va a acompañar desde Francia vía Zoom él también nos pueda dar sus impresiones del libro y vamos a acompañarnos como ustedes también desde desde la silla muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. 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 Hacer un cuadrado significa tener una voluntad y esa voluntad es lo mínimo que se le puede exigir a usted. tener voluntad tener voluntad saber cuál es el objetivo de la lectura que no es absolutamente tener un premio que no es absolutamente ser publicado que no es absolutamente hacer mejor que el de al costado es hacer mejor siempre ahora me gustaría porque este sistema de ECRAN no me tranquiliza que me hagan preguntas hay una sala es un un local es un local es una una carpa parece por lo menos bueno si no si no les agradezco mucho todo lo que ha sido dicho generalmente me ruboriza escuchar a Lagos pero tienen que saber que lo más importante es cuando cuando se dice que yo me siento útil solamente solamente cuando un estudiante comprende ya pues ya ya se me acabó porque yo yo generalmente lo mi respuesta siempre son físicas es a la cara al ojo a la sonrisa a la mirada de alguien que me provoca decir algo a LECA me provoca poquísimas o sea si no hay preguntas consideremos que este regocijo se ha acabado ahora este es un truquito de viejo el de pedir preguntas nunca hay preguntas eso forma parte de y de sincrosia de los jóvenes de hoy día que no son rebeldes porque normalmente las preguntas tienen que ser rebeldes las salas de hoy día en todo el mundo es una cosa peruana son les han enseñado los políticos a preocuparse solamente de sí mismos y no de la sociedad entonces como arquitecto no tienen ningún futuro buenas noches muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes queremos bueno recordarles que pueden adquirir el libro aquí a la a la entrada de esta sala o pueden acompañarnos también en el stand 51 el stand de la editorial UPC muchas gracias por su tiempo gracias 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 Gracias. Gracias.